No venimos a ganar una guerra. La madrugada del 5 de enero del presente año, detuvieron a Ovidio N. Venimos a construir la paz. Muy buenos días, estamos aquí por instrucción del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. El operativo realizado por las fuerzas federales fue ejecutado de manera estratégica. Son momentos de estar unidos. No venimos a ganar una guerra. Venimos a construir la paz. La madrugada del 5 de enero del presente año, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores, afín al cártel del Pacífico. Citada detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal. Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N. entre los integrantes de este grupo delincuencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Fue trasladado desde el punto de su detención a la Ciudad de México en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, para ser puesto a disposición de la gente del Ministerio Público Federal y determinar su situación jurídica.